Música Bueno, hicimos un impas Ella hizo un impas, nosotros lo vinimos a molestarla en su hora de trabajo A Miki Jiménez, gracias por recibirnos Miki La verdad que impresionante todo el despliegue que hacen los chicos, que haces vos ¿Cómo estás? Bien, cansada, pero gracias por el espacio Por venir, bueno, vieron un poquito de lo que es el entrenamiento acá Agotada ¿Cuántas horas por día entrenás? Y yo arranco entrenando a la mañana en mi casa una hora Después voy al gimnasio una hora y media, dos Y después acá hago dos horas Serán cuatro horas diarias Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos eso Bien, ¿cómo conjugás el tema físico, la alimentación? ¿Cómo lo vas llevando? Es sacrificado Pero la voy llevando Tengo mi profe que me ayuda y me guía en todo lo que tengo que hacer Así que la voy llevando bien Pero es sacrificado porque el cuerpo todos los días A full, por ahí cansa Totalmente, bueno, y hubo una transformación en tu cuerpo, ¿no? Contarle a la gente ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue este comenzar en este deporte? Bueno, nunca fui deportista En la pandemia Creo que llegué a pesar 80, 82 kilos Y no podía caminar O sea, caminaba y me agitaba No subía las escaleras de mi departamento, nada Y fumaba mucho cigarrillo por los nervios, el estrés Y mis hijos me pidieron que no fume más Y fue como, no puedo seguir viviendo así No puede ser que los chicos me digan qué hacer Y ahí decidí cambiar Creo que en octubre de 2020 empecé a entrenar Por primera vez me costaba horrores todo No podía correr, no podía hacer nada Y fui bajando gradualmente de peso De los 80, 82 que tenía Hoy por hoy estoy casi 30 kilos menos ¡Guau! Es un montón Bueno, pero a ver, la gita del deporte por primera vez Pero la gita de casualidad, ¿cómo se fue dando esto? De casualidad demandada, se podría decir Tenía un gimnasio Si bien en esa época de pandemia No se podía ir a ningún gimnasio Encontré un gimnasio que quedaba 10 minutos de mi casa Pregunté si podía ir con mis hijos Me dijeron sí, vení Era un grupo reducido y todo Y fue eso, que estaba cerca de mi casa Y que podía ir con mis hijos Mirá, y bueno, y contanos un poquito de aspecto Cómo se fue dando Porque obviamente arrancaste como una posibilidad De mejorar tu calidad de vida De dejar el cigarrillo atrás De que tus hijos te vean mejor Y cómo fue picando el gustito De poder competir De poder ya estar entrenando más profesionalmente Digamos Cuando estaba entrenando Tenía a mis compañeros Mi profe, Johnny Chávez de Buenos Aires Mi primer profesor Con el primer amor de uno Él tenía No daba recreativo Todos entrenábamos al nivel de los competidores Pero los que no querían competir No competían Y yo los veía A mis compañeros Que eran competidores Y digo Yo quiero estar como ellos Y fue esa motivación de grupo De decir Yo quiero pelear Y a los cuatro meses Empecé a pelear Y contame Cómo siguieron Esas primeras Preparativas Para las primeras peleas Cómo se daba Cómo pensabas Cómo lo encarabas Una mujer Tratando de romper paradigmas Seguramente en tu cabeza En tu cuerpo En tu familia también Seguramente alguien se habrá opuesto a eso Bueno Contanos un poquito de esa historia Todo el mundo me decía Que bueno Yo soy mamá Soy mamá soltera Con mis dos nenes Y ellos dependen 100% de mí Entonces estaba No que vas a pelear Te vas a subir un ring Un mal golpe Qué van a hacer los chicos Qué ponete a pensar Siempre era toda esa presión De No podés hacerlo Qué vas a hacer de vos De los chicos De esto y de aquello Y yo me mandé Porque me enamoré del deporte O sea Dije Esto es para mí Y Me acuerdo La primera pelea que tuve Fue en 64 kilos Me acuerdo Que lo que fue Navidad Año nuevo Mi cumpleaños Todo dieta No comí nada Fue feo Comí pero sano O sea No la comida normal Y empecé a entrenar Digo Empecé a pelear Y me enamoré Dije Esto es para mí Y ahí seguí Seguí A pesar de que todos me decían Que no lo haga Porque O sea Dedicate a bailar Hacé otra cosa Sos mamá No pelees Estás sola Hago trabajo administrativo Entonces Qué vas a hacer peleando Que si te marcan Que esto Que aquello Y eran muchas trabas siempre Entonces dejé de contar Lo que hacía Y empecé a A mandarle Y bueno Me enamoré tanto Que Y también creo que El miedo de decir No Sí miedo De decir Che si me pasa algo Un mal golpe o algo Entonces como que eso Me daba más potencia Todavía para decir Me cuido Y reviento Claro Lejos de Por ahí De esos Prejuicios que te ponían Esas trabas Lejos de Decaerte Te Te pusieron Más pilas Te pusieron más firme En este sentir Que es Pelear Y que es poder Vivir de esto ¿No? Tal cual Es como que Mientras más me decían Vos no podés Yo era No Yo sí voy a poder Y hoy por hoy Me voy a representar Al país Hace poco que entreno Entonces para mí Es un logro Decirte que Nunca fui deportista En mi vida Nunca me gustó correr No sé nadar O sea Nunca me gustó nada Y hoy por hoy Tener la oportunidad De ir a enfrentarme Con la delegación De Argentina Que son todos Peleadores excelentes Y poder viajar A un mundial Es como Es re loco Para mí Esto de Competir De representar Al país Contame un poquito Cómo sería esa oportunidad Y cómo te la tomaste Vos a la posibilidad Esto se lo agradezco A mi profe A Gillo Que me abrió Las puertas siempre Yo era como Quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Y me dejaba ir A todos lados A pelear Nunca me cortó Las puertas O las alas Para salir Y cuando se dio La oportunidad De participar En la Copa Argentina Que es un Era la última chance De ganarte una plaza Para viajar al mundial Yo le dije A mi profe Voy Sí, vamos De una Fui y me anoté En una sola categoría También este desconocimiento Y decir Bueno, voy y hago King Boxing Nada más Llego Y todo el mundo Me decía No, yo me anoté En cinco Yo en cuatro Yo en tres ¿Vos en cuántas? No, en una Se te das cuenta Que si perdés esa No tenés más chance Claro Y creo que eso También me motivó A decir No la voy a perder Entonces ya Llegué con esa cabeza De decir Ese lugar es mío Me tocó enfrentarme Con dos rivales La verdad muy buenas Una es Sheila Que es la mejor del país Y en la categoría Y con una chica Que es de Uruguay Y por suerte Pude vencer a ambas Y ahí quedé seleccionada Y ahí quedé seleccionada Me llegó la carta De convocatoria A la semana Creo Y la felicidad Fue Ni te digo Entre la felicidad Los nervios El tema de la plata Dije ¿Cómo voy a hacer Con tanto? Pero el objetivo Fue siempre Voy a ir Bueno Miki En esta segunda parte De la entrevista Te quería preguntar ¿Cómo es el método Para la gente Que no conoce Como el King Boxing ¿Cuántos rounds son? ¿Cuántos minutos Dura el round? Bueno El King Boxing Es boxeo Con patadas Dependiendo De la categoría Si uno es amateur Semi profesional O profesional Van variando Los rounds De amateur Uno hace dos rounds De dos minutos Por uno de descanso Como semiprofesional Hacemos tres rounds De dos minutos Por uno de descanso Y ya como profesional Son tres rounds De tres minutos Por uno de descanso Y por ahí depende Si vas por título O no Se suman más rounds O no En el caso Del campeonato mundial Ahora que se va a dar Contame ¿Cómo van a ser Las reglas De ese campeonato? Bien Voy a pelear Lo que es King Boxing K1 Que sería Boxeo Patadas Y le agregamos rodillas Y boxeo Que boxeo Me vengo entrenando Hace un montón Con mi profe Y estoy esperando Todavía hacer el debut Acá en Argentina Así que voy a hacer El debut En España ¿Cuándo va a ser El debut en España? ¿Cuándo es la copa mundial? El 14 Perdón El 18 de noviembre Al 22 Dura toda esa semana El mundial ¿Cómo es el eliminatorio? ¿Cómo se va dando? Así es Es por llaves El 18 Inicia El 19 Ya arrancan las peleas Y uno va pasando Las llaves Peleaste con una Ganaste Vas a la otra Y así A medidas de llaves Claro Bueno Y contanos un poquito ¿Cómo vas a hacer Para costear Ese viaje? Esa ilusión Ese sueño Ya me pude comprar El pasaje Que era lo más caro Estuve haciendo mil cosas Para poder llegar Trabajando mucho De noche De seguridad De moza De lo que Me llamaran Y ahora ya estoy Gracias a Dios A 300 400 dólares Que es lo único Lo final Digamos Estoy buscando sponsors Y la idea es Seguir haciendo cosas Seguir trabajando Para poder llegar A costear Esa pequeña Plata Que falta Bueno Y un sueño Que vos tenés Miki Ay es muy grande Poder abrir Mi propio gimnasio Es un Es algo que tengo A la larga Ahora me quiero dedicar A mí Y a mi carrera Pero el día de mañana Poder abrir mi gimnasio Y darle la oportunidad Como me dieron a mí De que yo tenía Mis hijos Estaba sola Y decía ¿Qué hago? ¿Quién me va A abrir la puerta Con los nenes? Nadie Y Dar esa posibilidad De que otras mujeres Puedan Decir Soy mamá Pero puedo ir a entrenar Y mi hijo está ahí Seguro A salvo Ese es mi Mi mayor sueño Bueno Es un ejemplo De superación Está claro esto ¿No? Hija Madre soltera Con hijos Tratando de superarse En la vida Tratando de Mejorar La calidad de vida Tu cuerpo Que tus hijos Te vean bien Que de esta manera Vos lo puedas Trasladar A la otra gente ¿Qué le dirías A esas mamás Que están buscando algo Que no tienen sentido De vida Que están Tan aferrado A una adicción Como vos lo tenías Con el cigarrillo ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías En esta nota? A ver Bueno Que siempre se puede Por ahí uno piensa Que es imposible O que Uno tiene una cierta calidad De vida Que no va a poder cambiar Pero te aseguro Y te puedo dar fe Que si se puede Yo fumaba Dos etiquetas De 20 por día Tomaba mucho vino Solo en mi casa Pero eran cosas Que me impedían Por ahí Tener la vida Que llevo hoy Y siempre se puede Siempre digo Esto me lo dijo Un amigo Por ahí Estamos con un mal día Venimos mal Mala racha Lo que fuera Con un 1% Que nosotros hagamos Ya sea Te levantaste de la cama Hiciste el café Ya hiciste algo Es trabajar En ese poquito Todos los días Entonces se puede Siempre se puede Un ejemplo Un ejemplo bárbaro El de Miki Jiménez Que tiene varios títulos Que uno de ellos Es el más importante Lo me dijo Entonces yo Me lo tomé de prestado Nos va a contar ella De qué se trata Esta hermosa medalla Tiene 6, 7 títulos Veíamos ahí 6, 7 cinturones Más medallas Contanos Miki Esta Qué medalla es Dónde la ganaste Y por qué tiene Tanta importancia Para vos Es la más importante Porque es la medalla De oro nacional Que me gané En la copa argentina Cuando me gané Lugar al mundial Y ser la primera La número uno De mi categoría Es algo que nunca Hubiese pensado La chica de hace Tres años atrás No hubiese creído Que iba a llegar A esto Porque empecé Sin una visión A futuro Entonces Es como que La más importante Porque es el mérito A todos mis logros Si bien una medalla No es como Para mí es re importante Por supuesto Y lo último Que te quería A ver Preguntar Un mensaje Para esas Dos personitas Tan grandes Que te dijeron Mamá Deja el cigarrillo ¿Qué le dirías? ¿Qué le decís a ellos? Y Teo Garón Ustedes son todo Para mí Ustedes lo saben Y yo sé que Todo lo que hago Ustedes lo ven Lo bueno y lo malo Porque muchas veces Me equivoco Como persona Como mamá Pero Ustedes me ven Todos los días Y saben que Si uno quiere Se puede Entonces Si mamá puede Ustedes tienen que poder Ese sería el mensaje Y los amo un montón Micky Gracias por tu tiempo Por dejar de entrenar Para recibirnos La verdad que Es un placer Para nosotros Poder Seguir conociendo Historias Como la tuya De supervivencia De superación De ejemplo No solamente En lo profesional Sino en lo familiar En lo personal Así que bueno Desde DeporVox Desde la revista DeporVox Te deseamos lo mejor Vamos a estar muy pendientes De vos De cada cosa Que podamos difundir Para ayudarte Para contribuir Con tu momento Y que los sueños No sean uno Sean miles Para que esto vaya creciendo Porque los sueños Están para cumplirse Siempre Cuando nosotros Los persigamos Tal cual Porque por ahí Uno puede soñar mucho Pero si no hacemos nada Es difícil que se den Pero cuando tenemos Un sueño Y trabajamos por eso La vida Y las acciones Que uno hace Si o si Te lo devuelven Soy una fiel Creyente de eso Bueno Adelante campeona Y suerte en el mundial A representar muy bien En España Muchas gracias Gracias a todos